La casita, la patata que nunca nos vaya, siempre está en nuestra feira de San Bernabé y en otras muchas otras ferias, pero nos alegramos tanto porque una vez al año... Bueno, yo lo veo más porque también lo veo en San Pedro todos los años y este año que hace doblete porque además lo vamos a ver aquí, Antonio, en la caseta de día y la caseta de noche, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Enhorabuena. Bueno, hombre, por supuesto, ¿cómo no? Buenas tardes, buenas tardes a otro delito nuevo aquí en la feria. Y nada, hombre, San Bernabé, mi apellido. Sí, entonces pues, nada, este año tenemos sorpresitas nuevas, vamos a coger la carpa allí abajo en la avenida del mar y vamos a poner los mejores mojitos, igual que tenemos las mejores patatas. Bueno, yo me acuerdo un año que estábamos aquí arriba, el primer año que se está aquí arriba, que teníais la mejor carne, poníais una carne buenísima y la gente hablaba, es que es la mejor caseta que se come. Venían los empresarios y se quedaban encantados, no sé cómo lo vais a llevar este año, pero cuéntanoslo, ¿para qué vayamos? Pues mira, la verdad es que tenemos unas cositas muy novedosas que vamos a ver, vamos a ver, no está puesto todavía, que vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer una cosita. Paula, tráete el cartel nuevo, por favor, para todos los clientes de Marbella. Eso es. Traemos novedades, traemos novedades, ¿vale? Y aparte, pues ya tenemos nosotros las redes sociales, que es lo típico que se lleva hoy en día, tenemos nuestro Facebook, el Instagram y luego lo más importante de todo, que nuestros productos están, todos los productos que tenemos nosotros es sin gluten, ¿vale? Tenemos también el signo, lo único es simplemente que los clientes tienen que decirnos que nos echen los piquitos para la patata. Claro que sí, o sea, hay que pensar en todo, porque ahora como ha salido tanto los celiagos y todo eso y tal, pues hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí vemos como siempre las patatas, patatas César, patatas Chelo. Sí, hombre, como que no, es la fundadora de la casa, es homenaje a mi madre, a mi madre, que gracias a Dios, pues mira, ya se ha retirado, ya está un poco cansada y ha dicho, venga, para vosotros, que no sé qué, que tenéis que seguir luchando y seguir luchando por la gente que le gusta la patata y seguir la tradición. Y a homenaje a ella, que no está ella, pues entonces hemos hecho su patata, su patata que le gustaba a ella mucho, su patata con un poquito de roquefón, un poquito de queso, de cebolla caramelizada, le gustaban esos toquecitos y hemos hecho su patata. O sea, que estamos invitados a que la gente pruebe su patata, que seguro que es la más buena de todas las ferias, pero eso garantizado. Y además que tenéis la calidad de la patata, yo es que es alucinante, porque es que son todas del mismo tamaño, tienen una calidad buenísima, es que de verdad es una de las que más me gustan, tú lo sabes. Sí, hombre, por eso. Yo, mira, no es por nada, pero nada más tenéis que mirar alrededor, ¿no? Tenemos puestos de patata, todas acercándonos, porque como es tanta gente que vienen a buscarnos por nuestra calidad, porque realmente nosotros llevamos muchos años trabajando de la misma manera. Mira, nosotros somos fieles a nuestros productos, a nuestra calidad. Nosotros hacemos nuestras salsas caseras, picamos nuestro jamón, hacemos todas las cosas en condiciones que no vienen basadas con conservantes. Intentamos hacer el producto lo más sano posible para tener la mayor calidad y con diferencia de todo lo demás. En eso nos destacamos durante los 30 años que llevamos ya en la feria y por eso seguimos la gente buscando nuestras mejores patatas de la casita de la patata. Que no nos cansamos, pero vamos a ver que se gase todos los días, que coge otra cosa. Aquí, mira la novedad. Ya está, ya está nuestro cartel. Mira, tenemos nuestras grandes novedades, tenemos la patata mexicana, la patata césar, la caramelo y la chelo. Cuenta de la caramelo que está ahí. Esa va, eso va a una, mira, la cebolla caramelizada la hacemos nosotros. Todos, nosotros intentamos hacer todos los productos caseros. Por ejemplo, nuestra mexicana es para la gente de Marbella que iban a la casita de la patata cuando tenía yo en los arcos de San Enrique. Nosotros, mucha gente venía, ah, dame una súper hamburguesa, pero échame la salsa boloñesa que tú tienes. O el campeón mexicano, ah, pues la... Iba con su salsa boloñesa, con su fritito de pollo y tal. Y nosotros, pues esta vez hemos cogido con carnesito de queba, ¿vale? O con una carne especial que tenemos, la aliñamos a nuestra forma y la hacemos con una salsa estilo boloñesa y con un poquito de picante especial. Y entonces, pues está saliendo la verdad que un poquito. Ahora tenemos que amarrarlo. Oye, amarrad esto un poco. Acabamos por el cartel, la novedad, para que la gente de Marbella pues que empiecen a, siempre ir evolucionando un poquito, como por ejemplo, quien no conoce las ensaladas esas, ¿no? Y con su picatoste, su pollo crujiente, pues con su lechuguita, una patada con lechuga, con salsa, césar, ah, eso está, ah, yo vengo ahora mismo de la feria de día de montar y este, ah, yo vengo súper cansado, la verdad es que venimos, venimos muy cansados y mañana otra vez tenemos que estar ya a las 9 de la mañana y, y por supuesto, como no, si nosotros somos los números 1 vendiendo patatas asá, os podemos garantizar que vamos a ser los números 1 vendiendo mojitos. Bueno. No vendiendo en cantidad, no lo sé si a lo mejor la gente, pero en calidad destacamos, destacamos siempre por donde vamos, siempre destacamos la calidad. Y ahí también va a estar M95 Televisión con las entrevistas, así que venga mucha gente que quiere hablar de algo, yo lo entrevisto, ¿no? Hombre, por supuesto, nosotros estaremos allí con, 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 hombre, montamos gracias a Pepe Pernia en la caseta de M95, estarán allí haciendo la grabación y esas cositas y aparte nosotros vamos a estar con los mojitos y ya cuando estemos un poquito así que vemos que, 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 que está toda la gente contenta, pues haremos nuestra fiestecita, bailaremos, coger el micro, haremos animaciones y haremos una feria que sea muy agradable para toda la gente de Marbella y toda la gente que vengan a, a, a la feria de Marbella, a, a la fiesta de San Bernabé. Pues nada, eso es un llamamiento que venga mucha gente, que se anime la gente, que salga todos los días, que estamos en feria una vez al año, que salga todos los días. Hombre, por supuesto, yo creo, yo creo que ya ha pasado, el otro día escuché en la televisión de que ya está la gente comprando piso, digo, dejarse de comprarse piso y disfrutar más, que hay que salir más y disfrutar. Pero, ya ven, pero no, se ve ya un poquito más de alegría, la verdad, y se ven muchos coches, se ven, está todo muy, se está saturando todo un poquito y la verdad que se ve un poquito de alegría, o sea que yo pienso que se van a amorcar mucho con la feria de Marbella, porque el tiempo creo que nos va a acompañar muy bien y la feria de San Bernabé, quiera que no, pues una vez al año, o sea que hay que salir a disfrutarla. Muy bien, Antonio, ya sabes, prepárate que todos los días te voy a poner el cachofo para que hable, a ver cómo va haciendo la feria, ¿eh? Hombre, por supuesto, y ya con dos mojitos, dos mojitos hablar, exacto. Nos bailamos, 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 en la feria de día. ¿Te tomo la palabra, Antonio? Trato de hecho. Trato de hecho. Gracias, Antonio. De nada.